Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Kayuri y el día de hoy vamos a hacer el Book Tag de Resumen del Año. Este Book Tag también forma parte del Maratón Navideño organizado por Berry Books y decidí dejar este Book Tag para el final porque me parece una manera muy buena, un resumen del año literal para terminar este 2020 que nos sacó de nuestra zona de confort y nos obligó a pensar diferente y hacer las cosas de otra manera, entonces comencemos. La primera consigna dice, autor favorito leído en el año y aquí sin duda tengo que poner a mi querida Jane Austen porque en el transcurso del año leí tres libros de ella, uno de ellos fue Un Descubrimiento porque jamás había escuchado de este libro que es Lady Susan, también leí La Abadía de Norhenger e hice una relectura de Orgullo y Prejuicio. Mejor Descubrimiento. En el 2020 la verdad es que estuve llena de muy buenas lecturas, pero el título de Mejor Descubrimiento se lo lleva Amigo Imaginario de Stephen Chomsky y es un descubrimiento porque yo no había leído al autor, sí conocía su otro libro que es Las Ventajas de Ser Invisible, incluso la película me gusta mucho, pero no he leído el libro, entonces leer a este autor fue literalmente un descubrimiento porque me encantó mucho la manera en la que escribe y cómo las relaciones entre sus personajes son muy importantes y la verdad es que se sienten muy muy reales. Autor, ¿qué volvería a leer? En esta consigna tampoco lo tuve que pensar mucho porque sin duda a alguien a quien quiero volver a leer es a Mariana Paloba con su historia de La Nación de las Bestias. Estoy muy muy pendiente de su segunda parte, es uno de mis grandes pendientes para el siguiente año. Libro más flojo o aburrido del año. Aquí tampoco lo tuve que dudar mucho porque sin duda ese libro, ese título se lo lleva El Sutil Arte de que te importe un carajo. O sea, yo ya he escuchado reseñas muy encontradas desde que decían que pues era muy meh, que no aportaba nada nuevo, pero como lo encontré en audiolibro, en script, dije bueno, lo voy a escuchar, no es tan largo, así que vamos a ver qué tal. Y me di la aburrida de la vida, se los juro. O sea, el audiolibro pasó básicamente, era más de lo mismo, demasiado bla bla bla, en lugar de cosas que yo pudiera aportar o usar en mi día a día. Así que el sutil arte de que te importe un carajo. Nuevo crush literario y chiquillos. Yo, saben que yo no soy de tener crush, pero no quise dejar esta consigna vacía y elegí a Adrián de los Renegados porque este chico me parece tan lindo, sus ideales, la forma en la que él quiere hacer las cosas, me gusta mucho, me identifico bastante. Entonces cuando leí esta consigna, inmediatamente Adrián me vino a la mente. Así que sí, Adrián de los Renegados es mi crush del 2020. ¿Libro que borraría de mi lista de leídos? Definitivamente el sutil arte de que te importe un carajo porque realmente me importa un carajo si está en mi lista de leídos o no. ¿Leí más autores o autoras? Aquí sí me puse a contar y descubrí que leí a 16 autores y 27 autoras en todo el año. Sí, leí más mujeres en el año y no fue algo que yo tuviera planeado que yo en mi mente dijera voy a leer autoras este año. No, fue algo que se dio sin que yo me diera cuenta y cuando me puse a contar la verdad es que me llevé una muy muy bonita sorpresa. Género más leído Este año me di cuenta también que leí bastante thriller, de suspenso incluso de terror. El especial que hice en octubre de libros de horror la verdad es que me ayudó bastante. Es un género que me gusta mucho y que me faltaba leer más así que estoy muy feliz con este resultado. Hoy ya no quiero leer más a este autor. Y aquí voy a tener que poner a Mark Manson que sí, es el autor de El Sutil Arte de que te importe un carajo porque me aburrió tanto que no me dan ganas de leer otro libro para ver si podría mejorar mi experiencia lectora con este autor así que, ni modo. ¿Cuántos autores nuevos leí? La verdad es que más de la mitad de los autores que leí este año los estaba leyendo por primera vez ya sea por curiosidad porque me gustó la portada del libro porque estaba en audiolibro o porque simplemente me dio curiosidad y eso también fue algo que no planeé y también me hace muy feliz esta sorpresa porque descubrí un montón de autores nuevos así que, si me llego a encontrar con un audiolibro de alguno de estos autores es muy probable que les dé otra oportunidad. Libro que abandoné y no, este año no abandoné ningún libro por muy aburrido que estuviera no abandoné ningún libro creo que el hecho de que fuera en audiolibro me ayudó bastante a no abandonar el sutil arte que te importe un carajo porque si lo estuviera leyendo en físico yo creo que si me hubiera aburrido y lo hubiera cerrado quién sabe por cuánto tiempo así que no, en el 2020 no abandoné ningún libro. La siguiente consigna dice me costó leerlo pero lo conseguí esta consigna es algo complicada para mí porque con los libros que ya tengo leídos este año no he tenido ningún problema aunque algunos eran más gorditos de lo normal pude leerlos es más, eran los libros que más quería leer porque el drama o la intensidad de los acontecimientos que me estaban contando era demasiado que yo necesitaba saber entonces en esta consigna además del libro que me aburrió el sutil arte que te importe un carajo no hay ningún otro libro que me haya costado terminar podría poner It que es una relectura que estoy haciendo que voy muy muy lenta pero aún no lo termino así que creo que no vale y vamos a dejar el sutil arte que te importe un carajo de lo malo que es ya se llevó cuatro consignas no puede ser libro que te quedaste con ganas de leer y aquí voy a poner el siguiente libro de la saga de los gatos guerreros se suponía que este año iba a terminar esa primera saga pero no lo hice siempre se me atravesaba otro libro o había una lectura conjunta a la que quería entrar entonces pues sí se me acabó el 2020 y no continué con esta saga así que el propósito del 2021 es terminarla lograste tu reto anual de lectura y sí mi reto anual de lectura este año era de 40 libros y la verdad es que ya lo superé actualmente ahorita que estoy grabando este video tengo 43 libros leídos no sé cuántos alcance a leer en lo que resta de diciembre pero por lo pronto yo ya cumplí con este reto y la última consigna es propósito de lectura que no cumpliste si ya vieron mi video de lector bueno o lector travieso ya sabrán a qué propósito de lectura me refiero y es al propósito de no comprar libros al menos durante los primeros 6 meses pero pues pandemia y así el hecho de comprar por internet fue inevitable y sí rompí esa promesa lo cual me dio un punto negativo en ese reto y aquí pues tengo que confesarlo nuevamente no cumplí uno de mis retos de lectura esto ha sido todo por el video del día de hoy muchísimas gracias por acompañarme este año por comentar por darle like a los videos por estar conmigo por seguirme en las redes sociales la verdad es que este canal ha crecido gracias a ustedes y en el 2021 espero seguir mejorando traerles videos con mejor calidad hacer más sorteos porque este año no tuvimos sorteo del aniversario por pandemia pero el regalo de ese aniversario todavía lo tengo así que lo voy a juntar con el del próximo año que ya es muy muy pronto así que estén muy atentos que enero del 2021 vienen muchos videos nuevos algunos que nunca jamás he hecho en este canal pronto lo descubrirán mientras tanto les deseo unas felices festividades que se la pasen muy bien que abracen a sus seres queridos y que les regalen un montón de libros yo soy Kayuri y nos vemos y nos leemos en el 2021